Iniciemos por Jimmy Chalicea de BBQ, quien, señores, sin pensarlo, sin pensarlo, se ha colocado en la mira de las autoridades genianas que desde ya anunciaron mañana estarían llegando a Haití la primera ola de misioneros de ese país y no misioneros necesariamente para comunicar la palabra de Dios ni el nacimiento o el surgimiento de un nuevo apoyo divino, no. Se tratan de misioneros armados que estarían buscando la paz a punta de plomo. Y en esa búsqueda de la paz a punta de plomo el principal objetivo está centrado en las distintas bandas que en el territorio haitiano se han encargado de llevar algún nivel de incertidumbre a ese país. Y en ese nivel de incertidumbre que podrían llevar a ese país, pues resulta que indiscutiblemente parte de la mirada cae sobre el señor Jimmy Chalicea. ¿De qué estamos hablando? Bueno, se destapa la información de que Barbecue habría pedido al gobierno haitiano algún nivel de diálogo, muy a pesar de que hace ya aproximadamente un año Barbecue había dicho que él usaría todos los elementos posibles para enfrentar de alguna forma a cualquier organismo multinacional o a cualquier fuerza internacional que atentara contra la determinada soberanía de Haití. Y por soberanía de Haití, él entiende el caos que ha vivido ese país en los últimos años. Bueno, parece que llegando la hora de la verdad, Barbecue ha decidido tomar otro rumbo y ha entendido que contra esas distintas fuerzas del orden, no sé qué le ha hecho comprender eso, es casi imposible que él y su grupo pueda salir vencedor. Por lo que ha planteado una salida a través del diálogo. ¿Cuáles son las principales propuestas de Barbecue frente a este tema? Según informa América Info 7, que es el medio haitiano que reseña la información. Bueno, dice el líder guerrillero que ellos están dispuestos a permanecer en sus cuevas, permitir que se reanude la vida, que el país se ha pacificado y quiere privilegiar el diálogo. Bueno, pero vamos a hacer el contradiscurso a eso. Si quieren permanecer en sus agujeros, es evidente que están afuera y están en un lugar que no deben ocupar. Si la idea es permitir que se reanude la vida, bueno, significa que ellos están llevando muerte y que ellos están conscientes de que están llevando muerte y todo lo que eso implica. Pero además, si la tarea es que el país sea de alguna manera pacificado, bueno, pues son precisamente ellos los que ya no es que lo entienden, no, no, es que ellos mismos asumieron sus realidades, se dieron cuenta que son parte del tormento que Haití tiene hoy y que impide el desarrollo de ese territorio. Entonces parece que el solo anuncio de que mañana estarían llegando esos militares implica que de alguna forma ya el temor o la preocupación les ha llegado a los distintos grupos armados. Porque no estamos hablando de un planteamiento en el cual Barbecue busca generar algún espacio para obtener ganancia política. O sea, lo que está pidiendo no es participación en el estado del futuro, no, no, no. Barbecue lo que está diciendo es que él volverá a su cueva y que él dejará de hacer lo que está haciendo. Por lo que él comprende ya, de alguna forma, que la hora se ve llegado y que por tanto será muy difícil sostener lo que plantea en la actualidad y la forma en que va ejecutando sus acciones en la actualidad y que su época dorada ha pasado. Como la época dorada de Barbecue ha pasado, pues entonces ya eso pasa a segundo plano. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que el solo anuncio de las autoridades de Kenia se anunció precisamente el fin de semana o se comunicó a través de algunas fuentes del gobierno de Kenia que ya pasado mañana estarían llegando al territorio haitiano. Es indiscutible que eso tiene un peso importante esencialmente porque cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas. Y cuando digo respaldo de las Naciones Unidas hablo más de la no objeción de este organismo. Cuando las Naciones Unidas no objeta, bueno, ya cualquiera puede tomar o asumir e incorporar una decisión. Y eso es lo que ha ocurrido aquí en la actualidad. ¿Solucionará eso el tema haitiano? No lo creo. No lo sabemos. Pero la historia nos dice que no es la primera vez que se necesita de esto. Ahora, es un recurso extremo que países que ya ven amenazada su estabilidad y la estabilidad de la región utilizan para de alguna forma equilibrar temporalmente lo que allí ocurre en lo que llega una nueva decisión. Yo insisto. Haití hoy no está preparado para una democracia. Y el propósito de este grupo es convocar elecciones, estabilizar el territorio y demás. Pero Haití no está preparado para una democracia y eso debe entenderlo. El problema es que nosotros tenemos por asumido que las recetas democráticas se aplican a todos los territorios y no todos los territorios se organizan y se gobiernan de la misma forma. Haití ha demostrado que en cada escenario posible de democracia lo que ha hecho es retroceder. Y eso está ahí. No es un invento mío. La práctica así lo he evidenciado. Ahora, que quizás muchos quieran seguir viviendo la utopía de que Haití está preparado por una democracia y que allí todo debe ser por voluntad popular. Es que un pueblo que no tiene un grado mínimo de educación tiene su democracia comprometida. Tiene su democracia comprometida. porque lo primero que puede consolidar una democracia es la edificación de su población. Y en Haití sabemos que eso no existe hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!